¿Qué cosa es una convención? ¿Qué importancia tiene dentro del sistema electoral norteamericano? ¿Qué pautas marca realmente para un candidato a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Y qué sabor va dejando en tu opinión esta primera escenificación virtual de una convención? Bueno, esas son las preguntas para el académico que explica bien estas cosas. Mira, las convenciones tenían mucha importancia hace muchos años, porque se llegaba sin saber muchas veces quién iba a ser el candidato, había varios. En las convenciones había verdaderos cuartos de conspiración, de negociaciones, de candidatos, etc. Pasaban muchísimas cosas y tenían una gran importancia, sobre todo por definir quién era el candidato, principalmente. Cuando se instaura todo el sistema este de elecciones primarias, no cabe duda que las convenciones han ido perdiendo el papel aquel que tenían en el siglo XIX, principios XX, en la política americana. ¿Por qué? Porque está claro quién es el candidato a presidente, quién es el de la vicepresidente, y entonces se convierte en una especie de quién logra más impacto en el electorado, con discursos, personalidades que apoyen, con distintos tipos de... A mí no se me olvida la presentación aquella de Clinton en el 92, con la cámara detrás. O la de Obama antes de ser candidato. Pero Clinton en eso fue un pionero, con la cámara, la esteticán detrás de él, y él saliendo por el pasillo, así, y entonces en la pantalla el documental de Hope, porque él es un pueblo que se llama Hope, Esperanza. Después Obama también un solo de la esperanza. Y un poco, una sucesión de discursos. Las audiencias han bajado mucho en televisión, la cantidad de gente que las ve comparada con ellos. Se dice que una de las últimas convenciones que tuvo un peso como acto en sí fue la de los años... las dos del año 1980. Primero, porque había una oposición en el Partido Republicano a que un hombre como Reagan ganara, porque era una especie de outsider que rompía. Y el candidato, el Bush padre, era el hombre del establishment. Y hubo una negociación, Henry Kissinger me dio en habitaciones del hotel para que aceptara que Bush padre fuera el candidato a vicepresidente. En el caso demócrata, hubo un reto grande. Una de las últimas veces que un presidente en ejercicio ha sido retado en su propio partido, Carter, fue retado por Ted Kennedy, el senador Ted Kennedy, y se trató de aplicar una regla para que las votaciones se hicieran en la convención y los delegados se liberaran de los compromisos que traían de las primarias. No se logró. Hay un memorable discurso de Ted Kennedy reconociendo ya la victoria de Carter en la convención que quedó. Pero después, para acá, no sé, Ernesto, pero yo no recuerdo una convención que desde el punto de vista de suspense, vamos a usar esa palabra, de quién va a ser el candidato, haya dejado una huella grande así. Ha sido más una apuesta en escena en los últimos años que un evento real de esfuerzo. ¿Por qué? Porque ahora termina la convención demócrata, suben los números demócratas, viene la convención republicana, suben los números republicanos, y la verdad verdadera empieza a partir de septiembre, generalmente septiembre-octubre, que son los dos meses claves en las elecciones. El otro tema son los programas. Los programas, yo he escuchado opiniones muy diferentes. Hay gente que les presta mucha atención porque dice que aunque nadie los lea, aunque nadie le presta atención, ahí están muchas de las cosas que van a hacer después los futuros ministerios o departamentos si llegan al poder. Digamos, si en el programa de que se apruebe en la convención demócrata dice que con relación a América Latina, tal cosa, tal cosa, posiblemente si ganan los demócratas, en el Departamento de Estado, en el Consejo Nacional de Seguridad, en el Departamento de Comercio, muchas de esas ideas se implementen como política. Y que por tanto hay que prestarle atención. El hecho real es que muy poca gente de los que votan posiblemente conozcan lo que dicen esos programas que se aprueban, lo que no quiere decir que los candidatos no usen los programas, las ideas, las frases en sus discursos, en sus debates, que sí las usan. Pero el contenido real del programa es desconocido. Porque los partidos políticos en Estados Unidos son más electorales que políticos propiamente, como una ideología como Europa, a diferencia de Europa. Son partidos muy electorales, muy en función de mecanismos electorales, cada dos años se activan, es muy poco tiempo en que no estén funcionando y están diseñados, funcionan más como partidos electorales que otra cosa. Cuestión que algunos consideran que ha contribuido al descrédito de una parte muy importante de la población americana hacia el político tradicional y que en buena medida tiene algo que ver con que existe un presidente como Trump hoy. Esa erosión de la clase política tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo ahora un fenómeno inédito de lo que se vio anoche. Es un programa de televisión que tuvo algunos fallitos de robar... Incluso dicen que se vio más por internet que por la propia televisión. Sí, porque es los tiempos que vivimos en el mundo. Pero es un programa de televisión que tiene una conductora, que es Eva Longoria, la actriz, que va presentando. Algunos en vivo, pero casi todos grabados. Incluso hubo algún que otro fallito en Poncha, porque algunos robaron un poquito tarde. Porque es un programa de televisión lo que se vio. Hay músicos que cantan, personalidades que hablan, políticos con discursos grabados, etc. Y hay que ver las audiencias, porque se está discutiendo mucho si este formato, sabiendo que no hay ninguna intriga, no hay nada que descubrir, sea quizás más bajo, dicen algunos. Hay quien dice que no, que por el coronavirus, toda la gente en la casa va a ser más alto, pero está por ver qué sucede. Ayer había una cosa, en contenido, si tú me preguntas, había una cosa clave, en mi opinión, que era la intervención del senador Bernie Sanders. Porque eso sí puede ser clave para un resultado electoral. Una de las últimas de la jornada. ¿Qué pasa? Si la gente de Bernie Sanders, que está claro que es el 30 y pico, 40% de los votantes activos de ese partido, si un sector importante se queda en la casa, porque considera que Biden es muy centrista, muy derechista para ellos, y no vota, eso, más otros factores, también pasó con el voto negro, le dio la victoria a Trump en Michigan, Pennsylvania, y Wisconsin principalmente, ese 0,7, 0,3% de ventaja que sacó Trump, que estaba por debajo, fue porque mucha de esa gente se quedó, no es lo único, pero fue importante. ¿No votaron por Hillary? Se quedó en la casa. También pensando que era imposible que el otro ganara, pero no voy a votar por él. Entonces, era muy importante que Bernie Sanders diera ese discurso, como diciendo, no estoy de acuerdo con él en todo, pero lo más importante, a lo que se tiene que supeditar todo, es que no se puede reelegir Trump. Eso es más importante que cualquier diferencia. Y realmente, si se compara el programa del 2016, con el que va a llevar Biden como plataforma, como programa del partido, realmente hay diferencia. ¿Por qué está mucho más a la izquierda? Porque negociaron con la gente de Bernie Sanders y lograron incluir casi todas las demandas de ellos, o eso, casi todas, de alguna manera u otra, las lograron incluir. Y es posible que eso, más tres años y medio de Trump en el gobierno, hagan que más gente de los que votaron por Bernie Sanders, no se queden en la casa y voten de alguna manera. Eso era muy importante. Ahora, lo culminante de la noche, que fue elogiado hasta por el panel en vivo de Fox News, fue el discurso de Michelle Obama. ¿Era la gran estrella de la noche? Fue la gran estrella. Todo el mundo elogió su discurso, incluso en los Twitter de respuesta de hoy por la mañana de Trump, no la atacó a ella, personalmente, cosa rara en él, a pesar de que fue dura con él. Y lo más increíble fue ese panel de Fox News, que es lo que ven los votantes de Trump, que elogió el discurso de Michelle Obama. Fueron los dos momentos, yo te diría, más significativos. La posición de Bernie Sanders y el fin de la noche con el discurso. Te repito, es un programa de televisión por primera vez.